¿Qué acabas de hacer, Uli? Terminar y me preparo. Ahora vamos a ver en el final. Con palomitos. ¿O todavía no? Yo creo que todavía no, porque todavía te quedan cuatro tanques de energía. No hay que hacer ese con un traje, padre. Ándale, como siempre, a huir. Lo bueno es que me dejaron antes. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! No ¿Estuvo difícil? Sí Muy fácil Platica Más o menos ¿Qué fue lo más difícil? ¿El jefe más difícil? Meta al niño ¿Cuántas veces te mató? Ni una me mató ¿Ni una? Entonces ni tan difícil, ¿no? Sí, pero me sufrió como un 32 de vida Muchas felicidades, Uli ¿Cuántos juegos llevas acabados en la historia? Sabes ¿Hacemos cuentas? Metroid 0, ¿acabado? Metroid 0 Missions, sí Metroid... Super Metroid ¿Cuál otro? Metroid Fusion ¿Cuál otro? Metroid Prime, que es el que acabó de acabar ¿Cuál otro? Metroid Nintendo Land ¿Cuál otro? Metroid Nintendo Land avanzado ¿Cuál otro? Creo que estos ya son los dos ¿Odrem? Ah, sí, ya me traí todo el M ¿Y si al dar por eso se acabó? ¿Y si al dar por eso se acabó? Creo que ya no Ah, Mayora's Mask Mayora's Mask Ocarina of Time 3D 3D Ah, sí, Ocarina of Time 3D ¿El Season? El Season todavía no Awakening Awakening también Ya ¿El Forest? ¿El Forest? ¿El Forest? ¿O el Edge? O el Edge, más bien Ninguno de nosotros se ha acabado Ok Pues ahí va Ahí está Lulish Con todos los juegos que ha acabado Hay Zelda, Nintendo Land también No acabaste Bueno, despídete a todos y les adiós Adiós Adiós